Música Música para recortar a Suárez, sigue a Suárez, le va a pegar, ya le cayeron dos centro a segundo, Pablo, quien cierra, remate, guardameta Rivaldo La falla solo Miguel Ángel Godine Rivaldo Y excelente la atajada De Carlos Gustavo Galindo La jugada del centro A media altura conecta Y a un costado vaya Vaya oportunidad que el equipo de Correcaminos Acaba de generar Y lo manda a tiro de esquina Carlos Galindo con esta deseada La voy atapando de manera fenomenal Brutal Galindo Pero en el contrarremate llega Apuntada Cita Peña Lo del cancerbero Galindo En primera instancia es fenomenal Acá atentos Arranca Torrado Está el segundo Brillante la atajada de Galindo Que hace el Cristo a Chica Muy bien Un saludo Every single word And Every whisper Every sigh Eats away ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!